Hola, buenas tardes, ya estamos en esta nueva edición de Con la Luz. Nuestro invitado de hoy es Nick Merevans, politólogo, miembro de la Dirección Nacional de Marea Socialista y director general de Visor 360, redes sociales, arroba Nick Merevans. Por todas partes, Instagram, Facebook, Nick Merevans. Nick Merevans, como está escrito acá. El tema de hoy y el tema de toda una serie que vamos a tener durante aproximadamente cuatro semanas es la transición a Venezuela. En 2015, luego de las elecciones del triunfo de la oposición a las elecciones parlamentarias, empezó otra vez a hablarse muchísimo del tema de la transición. Hay todavía personas que dicen que, aunque en términos de teoría política no puedo decir que esto es una transición, en términos de verdad como que prácticos sí lo es, en el sentido de que el chavismo se ha ido transformando, se ha ido cambiando, el chavismo que tenía el presidente Chávez, al chavismo actual o al modelo actual, que no sabemos si es chavista o no es chavista. Y, bueno, no tiene nada que ver la transición con el cambio del modelo, digamos, del chavismo a su modelo netamente de oposición. En ese medio está gente como tú, gente como otros que, incluso gente de Aporrea, que ha sido muy crítico con el presidente Maduro y que están abogando también por tener espacio. ¿En qué momento nos encontramos políticamente en Venezuela? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias, Normeles, además por invitarme a este espacio, además a tocar un tema relativamente complejo, Luz, porque tratar de clasificar este momento como un momento de transición de manera clásica implicaría, entre otras cosas, la posibilidad de la generación de ciertos consensos de hacia dónde se va y además tener claro de dónde se viene. Es el elemento fundamental de cualquier transición. Entonces nosotros tenemos una, digamos, una transición interna en los polos. ¿Ustedes creen que hay algunas opciones para que Marea Socialista o algunos partidos que no están alineados en estos polos puedan conducir esa fuerza política que se está formando? Mucho más complejo todavía. Hay gente de la colonización que está en este momento preparándose para poder migrar hacia un espacio de transición. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú ves el discurso y analizas el discurso de Rodríguez Torres, por un lado, o ves el Henry Falcón por el otro lado, si tratas de comprender la realidad de la mesa de manera democrática y entiendes la postura de María Corina, e incluso dentro de lo que va quedando del gran pueblo matriótico, empiezas a escuchar discursos como los de Juan Barreto, empiezas a escuchar los discursos de Ostoquio Contreras, incluso el mismo Partido Comunista de Venezuela empieza a observar que empieza a haber entonces una movilización no solamente hacia lo interno de los factores polarizados y fuera de la polarización, sino que incluso hay la posibilidad de un movimiento entre los distintos factores que empieza a reacomodar ese salario para que estén las condiciones para una transición política. En términos clásicos, entonces, digamos, con qué pudiéramos comparar nosotros el proceso venezolano, con qué proceso de transición que haya ocurrido es, digamos, comparable, porque en un momento se... de hecho, Manuel Rosalelo decía, el que quería hacer algo así como la transición tipo española... Hay algunos que hablan también de la transición chilena... Exacto, de la transición chilena, pero, bueno, hay tres o cuatro ejemplos de transiciones y los que hemos revisado mucho más, y creo que incluso algunos dirigentes políticos han revisado más y han tratado de generar esas condiciones, es la transición española y la transición chilena. ¿Tú crees que esas situaciones, esas transiciones, son similares a la situación venezolana o cuál es la situación venezolana? No, absolutamente para nada. Yo creo que no hay ningún tipo de referencia clásica de la posibilidad de elaboración de transición en Venezuela, primero porque no tenemos todavía claro cuál va a ser la situación de la transición en Venezuela. Todo va a depender de si hay elecciones en el 2018 o no. Si no hay elecciones en el 2018... Porque en el 2017 ya no va a haber elecciones. Porque los tiempos simplemente no dan. O sea, el juego y el acuerdo que hubo entre un sector del gobierno y de la oposición, que nosotros denunciamos hace dos años los Melis y nos decían que éramos unos locos, de que se estaban planificando unas elecciones generales para el 2018, pues se va a dar, pero no es una elección general de un día, se va a dar, en el 2018 se van a dar quizás todas las elecciones. Sí que hay. Estamos siendo optimistas. Creemos que sí, que el acuerdo va a lograr completarse para el 2018. Y hay una situación de negociación, si hay elecciones en el 2018, para que haya una transición acordada, en donde la oposición pueda asumir la conducción, mientras el sector del gobierno, el madurismo, puede vivir en el marco de un pacto del borrón y cuenta nueva, de que no pasó nada, y tratar de reacomodarse nuevamente como actor político en unas futuras elecciones. Ese puede ser, mi señor. El otro escenario es que no hay elecciones. Si no hay elecciones, entonces, ahí sí, no solamente la presión internacional, sino una movilización interna, va a conducir a, seguramente, un nivel de conflictividad que va a empezar a encenderse dentro de poco en el país. No lo estoy diciendo con política de cristal, es que ya hay evidencia, a partir de la semana pasada y esta semana, en relación con todas las costuras que se le ven al gobierno, en relación con la gasolina, con las panaderías, que ya con los pensionados de los abuelos, todo eso está empezando a activarse. Tardó mucho en este año en reactivarse, esa movilidad social que hubo a mediados del año pasado, pero ya hay las condiciones nuevamente para que eso se genere. Una vez se lee personas que están bien informadas y llaman la atención sobre un malestar y un famoso ruido de sables que abre las posibilidades de algunos de creer que también aquí puede haber un periodo de transición en el que una persona con uniformes o allegada a, o que alguna vez portó uniformes pudiese asumir la conducción del país durante un año aproximadamente, mientras se dan las condiciones para la realización de un proceso electoral que permita reacomodar todas las piezas de los pueblos. Eso es el escenario más ingenuo de los tres, porque pensar que va a venir alguien a resolver el problema es exactamente reproducir el problema de origen de donde venimos. O sea, cuando la Cuarta República fracasa, esa categoría de Cuarta República para ilustrar claramente el periodo antes de Chávez, el pueblo venezolano apostó entonces por el mesianismo. El mesianismo era necesario, era una realidad concreta. Necesitamos a un hombre encarnado en uniforme, fuerte, de carácter, con una aborrecia. Y el pueblo apostó efectivamente por eso. Yo no lo estoy cuestionando ni a favor ni contra. Fue una realidad concreta. La gente apostó a eso. Pero yo creo que hoy el pueblo ha aprendido y sigue aprendiendo que incluso ese hiperliderazgo que nosotros denunciamos en el 2009 nos ha traído las consecuencias del problema que estamos viviendo hoy. Pensar que es un militar el que va a resolver nuevamente el problema sería exactamente incurrir en el mismo problema. Creo que los actores políticos hoy deberíamos estar jugando a que la resolución del conflicto sea a través de la democracia, que el acuerdo sea la constitución, que haga efectivamente un pacto de restablecimiento del Estado de Derecho, pero que también el pueblo pueda en libre ejercicio no solamente tener una opción ante la salida de este gobierno, sino que también tenga la posibilidad de tomar decisiones con base en la política y en la política de la persuasión. Eso quiere decir que haya también opciones distintas y alternas y lo bueno que pueda rescatarse de lo que queda dentro del madurismo, aparte del chavismo, también pueda participar, pero previo al hecho de que haya unas cuantos que estén en las cárceles. En todo caso, este reacomodo de fuerza y a lo mejor la búsqueda de algunos entendimientos pasa por un proceso de diálogo que está, digamos, en el aire, en el limbo, pero también pasa por ofrecer algunos incentivos a quienes están en el poder para que en caso de cualquier eventualidad puedan sumarse a este cambio que pudiese venir. Y si no va... Esos incentivos no están contemplados en todo lo que tiene que ver con la parte de justicia, en todo lo que tiene que ver con la parte económica, porque sabemos que hay gente que se ha hecho millonaria en estos 18 años, justamente por las relaciones con el gobierno, si no hay como una bandera blanca diciéndole a estas personas que no serían tocadas en una eventual transición, entonces tampoco hay mucho estímulo para que esa cúpula que está inquistada en el poder pueda sentarse a dialogar y trabajar algunas condiciones existentes. Como no hay una dictadura, a partir de nuestro principio, nosotros no consideramos que debe haber ningún tipo de estímulo para que salga quien tenga que salir en unas elecciones establecidas para el 2018, que son elecciones presidenciales. Ellos han jugado a la vulneración del Estado de Derecho en relación con las elecciones a gobernadores, a alcaldes, en relación con el referendo revocatorio, pero el punto de inflexión son las elecciones presidenciales. La posibilidad, los Mérides, de que nosotros podamos superar el problema del país hoy es entender que la crisis que vive nuestro país no es económica, no es social, no es política, es ética. Y que la degeneración de eso trae como consecuencia toda la crisis política, económica y social. Si nosotros volvemos, te lo voy a pintar de la siguiente manera, Chávez llegó al gobierno diciendo que iba a acabar con la corrupción y que iba a meter preso a otro río de la Cuarta República. ¿Cuál fue el preso de la Cuarta República de Chávez? ¿Cuál? ¿Cuál es el sancionado por corrupción de la Cuarta República en donde hubo fuga de capitales por 125 mil millones de dólares? Pero que esa fuga de capitales... Y ese no perdón generó como consecuencia que la fuga de capitales en el periodo de Chávez sea de 279 mil millones de dólares más unos 250 millones que no saben gastar. Que se suman aproximadamente unos 500 mil millones de dólares. de los medios. Entonces, si nosotros volvemos a perdonar, ¿qué estamos generando? Las condiciones para que vengan otros a volver a saquear el premiso. Entonces, sobre eso y en las condiciones en que estamos viviendo hoy, la necesidad de que quienes se robaron los dineros de la nación estén presos es un compromiso que debe asumir cualquier gobierno que venga porque debe haber unas elecciones y sobre esas elecciones entonces el perdón el perdón de los corruptos que es distinto a la posibilidad de un reacondicionamiento del escenario político para que permanezcan quienes no deben desde el punto de vista de la corrupción es una cosa absolutamente distinta a una justicia transaccionista. ¿Qué liderazgo pudiese nombrarme, no sé, cuatro, el toco más de líderes que pudiesen asumir un eventual cambio político en el país? Hoy no existe. Hoy no existe. Hoy no existe ninguno. Nadie. Lo cual significa que cualquiera pudiese emerger y seguir Eso implica que hay una condición perfecta en este momento para que emergan nuevos liderazgos políticos. Pero hoy la posibilidad de un liderazgo que implique un cambio que pueda implicar una transición muchos están jugando a eso pero que implique realmente un cambio en este momento. Entre ellos el mismo nombre de Henry Falcón, María Corina en su nivel y en su ámbito también el mismo Rodríguez Torres en su ámbito y su espacio pero de cambio hoy no hay ningún tipo de nombre que en este momento luzca y es más lo mejor es que eso no sucede porque tiene que surgir al favor de las necesidades de las luchas de los movimientos sociales y no que venga como un mesías a tratar de resolver el problema y decir que él es el que representa el cambio. En Venezuela al no haber una dictadura sino un proceso de autoritarismo profundo las condiciones que se hablan y que se establecen para una transición clásica no tendrían ningún tipo de vinculación con la posibilidad de aplicar una justicia transicional además una justicia transicional que implica un nivel de impunidad hoy el venezolano no estaría dispuesto a poderlo vivir como consecuencia del fraude que se ha generado como consecuencia de las distintas transiciones que en algún momento se han reunido en el país y que han traído como consecuencia de la acumulación de la corrupción del tempifago y de la impunidad durante todas estas décadas. ¡Gracias!